Roche Pharma e Inserta Empleo, la entidad de Fundación 11 para la Formación y el Empleo, han unido fuerzas con el objetivo de impulsar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. Para ello han puesto en marcha Voluntarios por la Integración, un proyecto que ha sido presentado en Madrid durante una jornada cofinanciada por el Fondo Social Europeo, en la que ambas entidades han formalizado su colaboración iniciada a principios de este año. Voluntarios por la Integración es una iniciativa colaborativa que nace del deseo de los profesionales de Roche Pharma de sumarse a la labor integradora de la Fundación 11 a través de acciones de voluntariado. Jorge Ramírez, director de Finanzas y Operaciones de Roche Pharma España e impulsor de este proyecto, ha explicado cuáles son sus objetivos. Para mí el objetivo fundamental de Voluntarios para la Integración es apoyar a las personas con discapacidad para mejorar su empleabilidad. Ese es el objetivo número uno y el objetivo final, mejorar la integración de las personas con discapacidad y ayudarles a mejorar su empleabilidad para que de alguna forma tengan igualdad a la hora de acceder al mercado laboral. Por su parte, Javier Carballo, voluntario para la Integración, ha hablado sobre las razones que le han llevado a sumarse a la iniciativa. Yo creo que uno de los motivos más importantes para apuntarse, me cuesta casi decir por qué no apuntarse, porque es una forma de devolver a la sociedad aquello que la sociedad todos los días nos está dando. Y más, yo creo que una compañía como la nuestra, que piensa en el paciente, piensa en generar una vida mejor para la sociedad, y por lo tanto, me parecía difícil encontrar algún motivo para no apuntarme. Jaime Martínez, embajador de la diversidad del Foro Inserta Responsable de Fundación 11, ha hablado sobre lo importantes que son este tipo de programas para las empresas. Bueno, yo creo que la importancia de que una empresa como Roche, con toda su implantación y sus aportaciones a la sociedad, dé un paso adelante en la sensibilización y en el voluntariado corporativo, es vital. Lo más importante ahora mismo en todo el movimiento de la discapacidad o de las capacidades diferentes es movilizar a la sociedad. Y las grandes empresas pueden cumplir el papel de dinamizador como ejemplo y también como prescriptores de conductas. Yo creo que es un papel fundamental lo que Roche está haciendo, incorporando el discurso de la diversidad a su gestión. La clausura del encuentro ha corrido a cargo de Teresa Palay, secretaria general de Fundación 11, quien ha afirmado que esta iniciativa es enriquecedora para ambas partes. Pues para mí tiene un valor incalculable. Desde luego que una empresa como Roche se haya acercado a la Fundación 11, a Inserta Empleo, a plantear que quería llevar a cabo una acción de voluntariado y que finalmente hayamos sido capaces entre todos de construir un proyecto como el que hoy nos ha ocupado, me parece ilusionante. Un proyecto muy ilusionante en el que yo creo que vamos a crecer todos, vamos a aprender y sin duda nos va a servir para abordar de futuro nuevas colaboraciones con otras empresas. Voluntarios por la integración comenzó a principios de 2017 cuando los profesionales del Departamento de Finanzas y Operaciones de Roche Pharma mostraron su interés por colaborar como voluntarios en la Fundación 11 y sumarse a su compromiso por mejorar las condiciones de acceso al empleo de las personas con discapacidad. La ilusión de los empleados de Roche se tradujo en un plan de formación individualizado que pretende conseguir que distintas personas con discapacidad desarrollen competencias relacionadas con la búsqueda de empleo y el emprendimiento, así como otros conocimientos sobre Excel e Inglés, todo ello con el fin de que en el futuro le resulte más fácil el acceso al mercado laboral. Roche es una compañía líder del sector de la salud, centrada en la investigación y desarrollo de medicamentos y productos para el diagnóstico con el fin de hacer avanzar la ciencia y mejorar la vida de las personas. Es la mayor biotecnológica del mundo y tiene medicamentos diferenciados en oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y neurociencias. También es líder mundial en diagnóstico in vitro, incluido el diagnóstico histológico del cáncer y se sitúa a la vanguardia del control de la diabetes.